What's going on people? What's good? Hoy estamos activos en Bluetech y vamos a estar hablando del Walkman. Saludos Bluetech fans, aquí estamos activos con el Dr. Fadul. Hola hombre, tecnología, ¿cómo va? Todo bien, todo bien mi señor. Don, le tengo una pregunta a usted doctor, si se le puede. Si, como no. Va a salir, usted o llegó a usar el Walkman, donde el que hacer, tu te ponía. Dicen que va a volver y eso lo meto a estar pendiente a eso. O sea que muchas cosas están regresando. El doctor está activo con lo último. Si, porque así ahora dicen que vuelve otra vez la cinta más en tu forma, que dura más que el CD. O sea que son cosas que innovaciones nuevas. Por eso muy pronto, vean Andrés, que es donde está con la tecnología de punta. Oye, voten por eco diputado. Peace. Regresa el clásico Walkman remoldeado. No solo la moda se recicla, en la tecnología estamos viendo como los aparatos también buscan nuevas formas para renacer el pasado. Tal cual es el caso del clásico Walkman. Y si eres de los ochentas, sabes de lo que estoy hablando. De esas pequeñas radiocaseteras que nos traían de afuera los familiares, que nos hacían sentir como los últimos de los muñequitos. Tú sabes de qué hablo. No te hagas. Bueno, pues Walkman de Sony ha decidido por su aniversario número 40 recrear este producto, convirtiéndolo en el primer producto de casetes portátiles con Bluetooth del mundo. El modelo llevará de nombre It's OK. Con este lanzamiento, Walkman busca agradar a aquellos que todavía sienten nostalgia por esos reproductores, pero dándoles un toque de modernidad. Con la eliminación de cables para que los usuarios puedan conectarlos mediante el Bluetooth o cualquier bocina de su preferencia. La compañía que ha diseñado la nueva radiocasetera es NIM, N-I-N-M, LAB. Una empresa que se dedica a remodelar y rescatar algunos productos que son clásicos. Como en este caso es todo un reto porque existen librerías virtuales de música que las puedes llevar por todos los lados. NIM ha apostado a apelar a las emociones de aquellos que no se despegaban de su Walkman o en nada del mundo. El diseño es casi el mismo que el original, pero ahora con más transparencias para apreciar la cinta que estamos escuchando. Las funciones de adelantar, parar y dar play siguen intactas y hay que decir que el precio tampoco está mal. $63 dólares. Wow, no está mal. Bueno Blue Tech fans, ahora lo difícil será encontrar casetes para escucharlos porque hay pocos lugares donde adquirirlos. Así que ya sabes, a desempolvar tus viejos casetes porque serán la nueva onda. Bueno Blue Tech fans, hemos llegado al final del segmento y les tengo una pregunta. ¿Van a regresar a la vieja escuela con el Walkman o continuarán con el streaming de música? Comenten, déjenme saber su opinión. Recuerden a suscribirse, darle like or dislike y compartan. Soy Andrés El Gringo, and I'll see you later. One.